Vale, pues sí, en teoría estamos en directo. Hola y bienvenidos fans de LeviatGames, soy Leviator y vamos a jugar a Super Princess Peach. Continuando, ¿dónde lo dejamos? Nos quedan... uno, dos, tres... tres mundos creo yo. No mucho más seguramente, así como sabe yo. No lo acabamos hoy, ¿eh? Sí o sí. Es prontito ahora. A ver si me lo quito ya encima. Vale, ahora, ¿matando enemigos tenía el dinero? Sí. Matando enemigos me dan monedas. ¡Ah! ¡Me cago en él! Paraparapam. Dos directos por día, madre mía, ya. Esto es increíble. El segundo directo acabo hoy. ¡Ay! ¿Y voy a morir? Ah, era por el otro lado El secreto Vaya por dios Pues nada No Que me muero Vale No sé cuántos mundos son exactamente No quedará mucho Ah, ya está, esto no era para nada ¿What? No ha valido de nada todo eso Vale A lo mejor había que subir por ahí No sé, no parece, ¿no? Ah, por ahí Madre mía Súper secreto esto, ¿eh? Un Toad Ha salvado a un Toad Solo una más Uy, no es por aquí O por aquí Ah, ah, puedes farmear los Goombas en teoría, ¿no? En teoría Wow, súper secreto también este, ¿eh? Una pieza Una pieza No saltes Ajá Al vuelo Tendría que matar más enemigos Con el golpe normal Cada uno da tres monedas Ah Ahí va Ah, ahí puede haber que Puede que ahí hubiera un Un Toad Si cogías la plataforma No sé Da igual A ver, un momento Uy, vale Ahora Madre mía Perdí un montón de Poder Sensa Ah Qué problema Me he hecho un poco de daño Tendría que comprar ya Ay Tendría que comprar Para subirme la vida Y el poder Más el poder, ¿eh? La vida me da un poco de igual En realidad Estos no se pueden coger, ¿no? Creo que no Me suena que no Wow A veces A veces A veces los esconden De una manera Madre mía Uy, publicidad Espera, vale Es que había una pantalla De publicidad Ahora Está enfadado este, ¿eh? Ajá Pum, 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 pum Toma ya ¡Eh! 700 Es verdad De vez en cuando Te daba 767 O puede ser que fuera Cuando lo cogías todo De un nivel Si lo cogías todo Y además Dabas la estrella Puede ser que te daba 767 No me acuerdo Suena Suena probable Pero puede ser que eso Fue así Lo hacías a la primera O algo así No me acuerdo Me da igual, la verdad ¿Qué más da? Ajá Ajá Creo que había un secreto aquí Da igual No ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿O no? Pues no Es ahí Ah, no Es tirando esto Wow Algunas cosas Están súper ocultas ¿Eh? Súper ocultas Ah Vamos a subir ¡Wiii! Me encanta Con hacer ¡Wiii! Es muy kawaii Calla No Ahora Espera Espera Ah Solo puedes Coger uno Es verdad Solo podías Coger uno No me acordaba Los otros Desaparecían O sea Había uno Que tenía Que tenía Cosas mejores Desde luego ¡Wiii! Casi No Ha de llorar Y ahora, otra vez esto Y ahora nada Thanks 1200, ya tenemos un poco de dinerito, eh Quieras o no, consigues Un momento Futs Leyes de la física que no tienen sentido Porque en teoría, por mucho que disperses El gas no se va de la sala, pero bueno No disminuye la concentración de partículas Por mucho que las agites En todo caso se homogeneiza más Ojo Vaya, de verdad Están escondidos como la mierda, eh Estos Estos, eh Toad están escondidos Están escondidos fatal Esto lo recuerdo yo como súper horrible De conseguir todo Pero no sé Mi percepción de niño sería muy diferente Otro sitio de estos No 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 No, 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 no Lo sabía Así no los puedo comer Ahí Ya se ven más recupero Hop Oh Ah, no llego Ahora Ahora Au No, 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 no Mierda Otra vez No 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 ¡Muere! A ver, un momento. Ahora ya está. Venga, venga, venga. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No pasa nada Au Ah, vale, ahora Ay Sí Tengo la moneda Renta más, pegarla es así Ala Oh, un abo Uy, que voz toca, ¿eh? ¿Cuál es el voz de... De este mundo? Ni idea Vamos a ver, ¿no? Destruyó las bolas con el lápiz active para que pitch baje ¿Empezamos? Sí Lo mismo que los fantasmas, ¿eh? Igual Bueno, aquí sí que tienes que hacer click En otro de las... Frotar Que yo tarde en enterarme Ojo Oh Toma, da No Easy, bro A ver, el voz ¿Qué es? ¡Ay, una floruga, es verdad! Ostras, ni me acordaba Que pinta una floruga en lugar de... Que pinta una floruga en un lugar de lava Ya te digo, nada No pinta nada, ¿eh? Bueno, esto es muy fácil también, ¿eh? Haces así Vale, espera Soy idiota yo A ver Vienes aquí Usas... Mierda Soy capaz, macho Y ya está Ahora se enfadará Directamente se enfada ¡Ay, va! Ni me acordaba de eso ¡Oh, oh! ¿Qué hago? Ah, vale, ahora A lo mejor es que Mientras está enfadada Simplemente está enfadada No hay que hacer nada Creo que mientras está enfadada Simplemente no hay que hacer nada Es infinito el mapa Hop Au La grande Ya Madre mía, qué fácil No recuerdo tan fácil este boss, ¿eh? No, es verdad Ahora hacía esto Eh, pues sí que da asco, ¿eh? A ver, tienes que estar al loro De un par de cosas Ya, vale Creo que ya, ¿eh? ¡Hala! Solo queda uno No, 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 no Pa, 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 pa Au 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 Ah, corre Se carga un montón ya El aire Yo creo ya, ¿eh? Cuando aparezca ¿Se ha hecho para atrás? Será maldita Ahora Una menos Adiós, Floruga Maravilloso Oh, vamos a ver más de la historia sombrilla De la que no sabemos nada, pero nos importa mucho Por cierto, ya sé que el audio del vídeo anterior Se oía mal Está arreglado Abuelo, te echo de menos ¿Dónde estás? Muerto ¿Qué cosas tienes? Mira que dormí en la montaña Por fin te encuentro Venga, abuelete Trae aquí ¿Quién eres? Fuera, ¿qué pretendes? No entiendo O sea, la convirtió en sombrilla Pero es que no No sé Sin motivo La convirtió en sombrilla ¡Lo conseguí! ¡El jefe va a estar orgullosísimo de mí! No me entero de nada No sé si esto al final lo explican O dicen algo Esos bichos no salen, ¿eh? ¿Pero qué quieren de mí? ¿Por qué intentan poderarse de mí? Que yo no he hecho nada malo Palavra de sombrilla Bueno, ahora no puedo entretenerme con esas cosas No puedo Pues venga, quedan muchos enemigos O sea, eso no me suena que luego O sea, para nada peleas tú contra un bicho De ese palo ¡Hala! Queda la playa al graci... ¡Uh! Aún queda mucho, ¿eh? Aún queda, ¿eh? Pam, pam, para, para Pam, pam, param, pam Pam, pam, param, pam Maravilloso Pam, param, pam Pam, pam, param, pam Ahora miraremos ¿Qué hay para mejorar? ¿Qué hay para mejorar? Madre mía Esta música es caribeña ¡Uh! Pam, pam, param, pam Pam, 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 pam Nooo Me caí Au Pam, 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 pam Pam, 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 pam 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 Pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam ¡Ay! No me quiero caer. ¡Hop! ¡Ay, ay, ay! Vale. No es esta baja. Y 600 monedas. No son pocas, ¿eh? ¡Ay! ¡No! Ya está. Todo va bien. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¿Aquí hay que llorar? Sí, llorar. Y la arena se rompe porque lloras. Con agua salada. Y en cantidades. ¡Ah! ¿Esto he quitado la catarta? Vale. ¡Chipsis tristes! ¡Bien! En realidad no te dan nada. O sea, es muy poco... Muy poca moneda, pero bueno. ¡Hala! Te puedes subir, como en todos los juegos de Mario. ¿Aquí es más complicado? ¡Ahora! ¡Oh! Vas más lento. Y si vas para arriba, supongo que estará el... El secreto. Que me da igual. ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Uh! ¡Au! ¡Au! Verdad, si tocas la punta... ¡No! ¡No! ¡Venga, ya! ¡No! ¡Venga, ya! ¡Uf! ¡No! ¡Que justo ha ido! ¡Ahora! 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 ¡Ay, no! ¡No! Hace falta un poco de algo porque si no me voy a morir con la tontería. ¡No! ¡Pero tío! ¡Ahora! ¡Vale! ¡No! 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 ¡No sé que hay aquí pero no quiero! ¡Por si acaso! ¡Me da igual! ¡Creo que eso es volver para atrás! ¡No! 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 Que barra Oh, esto molaba Aunque tardé mucho en entenderlo No sabía como se hacía Y le hacía con todos los poderes Ahora iba a ver algo Oh Un hermano martillo Súper dormidito Nada más a subir Ya que lo hemos visto Hay tanta agua que no podemos pasar ¿Y si apedas un paso con un ciclón? Ah, vale Yo iba a usar el fuego En plan, no sé Esto gasta un montón de maná Eso, lo de cada turbina de agua Ah Ah Oh, el submarino Madre mía, el submarino Sopla el micro para lanzar burbujas de aire Pues no sé cómo lo vamos a hacer Porque no funciona así No puedo disparar, ¿eh? No puedo disparar, ¿eh? De normal disparas Pero no puedo disparar No te pasas sin disparar No puedo disparar Por favor No quiero morir de forma estúpida Bien Aquí creo que también estaba la estrella Eh, he llegado Madre mía, qué desastre No Ahora Todo mal hecho, son cadenas Está todo mal hecho Ah Eh Un puki Guau Me encanta Como está tan escondido Ah, porque esto es en el mundo 5, ¿sabes? O sea, te lo siguen poniendo todavía Ánimo Ahora No, 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 no Uf Lo esquive No ¿Esto es el nivel 1 o el 2? Creo que el 1 Madre mía Madre mía Ay, Dios Eh, por aquí hay un secreto Se veía la lengua Se veía la lengua ¡Onda, mira! No O sea, te rebotan un montón, eh No, es que no puedes Como no es un salto tuyo No puedes flotar Madre mía Madre mía, macho Déjame Déjame ¡Oh! Ahora Uf, casi no llego Ah, vale Era por aquí Me deja un Me deja un Toad Qué lástima Este es el 1, ¿no? Sí Vaya Ah, no, es el 2 Mi cabeza Este juego va mucho más rápido Va mucho más despacio Ahí Ahí Mira la concha de ahí abajo Ah, no No Adiós No lo había visto O sea, he intuido que era un lugar bueno Y ¿Cómo te voy a ir ? Es salir La O Es auxiliary Ya Digo, lo Digo Antes Si no hablo mucho Si no digo nada Es porque No hay nada Que decir ¿Puedo? Ah, pues no No puedo Vale, si te paras en una de esas flechas Llegas hasta aquí arriba Que voy a subir yo ¡Oh, no puedo! No te dejan, es verdad Esa cosa te impide volar Está hecho para que no vayas a sitios que no deberías ir Como veis, hay límites Tienes que pararte aquí y subirte a la flecha Lanza, en realidad es una lanza Si hay cosas de esas, no puedes No puedes tal ¡Hop! ¡Hop! Ay Vale Ay Te he matado Lo siento Leche Creo que era por arriba, ¿no? No, era por aquí Gracias Era por aquí Luego también tengo que jugar a Mario contra Donkey Kong El primero, el de la Game Boy Advance Y el 2 para la DS normal Y sí ¡Pam, para, bam! ¡Jop! ¡Ojo! ¡Ahora! Tato enfado Míralo No, con el enfado Ya está Con el enfado lo matas todo ¿Dónde es? Ah, vale ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Quita, bicho! ¡Pesado! ¡Madre mía, qué pesado! ¡Ay, dios! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Ojo! ¡Calla! ¡Vaya! No se ve Es verdad, los minigumbas Ostras, pues ¿Los minigumbas? Creo que tenías que soplar Para que te se fueran O sea que Si me pillan, me muero No puedo soplar No, o ponerte en fuego Vale, vale, vale Te puedes librar Si te pones en fuego Madre mía El no poder soplar Al final me va a matar, eh Al final va a ser Un buen problema No sé si es por aquí Creo que no ¡Oh! ¡No! ¡No! No me toques ¡No puedo soplar! ¡Ah! ¡Ted Torpedo! Y un pez enfado ¡Pam, pam, pam! ¡Param, pam, pam! ¡Chachacham! ¡Chantararán! ¡Chantarán! 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 ¡Pam, pam, pam! ¡Au! ¡Me injusto! Bueno, si disparas, no Venga, hombre Avanza, pantalla Que a veces es muy lenta Que a veces es muy útil ¿Cómo era? ¿Con la Q? Sí, con la Q Para no caerse Calla Uh, con la Q ¡Supre un paco! ¡Hasta con las pocas vidas! ¡Astras! ...Supre un abogado en las naves. ¡No es que no puede ser! ¡Aversas! ¡Tengo que tomar un labio de gana! ¡No tengo crashing de sus pies, pero te voy a descansar! ¡No te voy a despegar! ¡Esto es que no tus gridas! Me voy Mi planeta me necesita Oh, mira, un secreto No, jamás Nada, da igual, ya es tontería Estamos muy lejos Tanto ruego con el latitud Y el secreto estaba aquí Ahí está triste Están tristes Ojo Ojo Eh, por ahí arriba hay algo No me da igual No me da igual No Calla Tres golpes Son súper poderosos Dios con los Pukki Eh, no Hop No me interesas De momento Luego ya me interesarás Cuando seáis muchos Anda, mira Ah, pues sí que servía Lo de ir de ahí para allá Vale, estamos aquí arriba Eh No Uf Close Vaya Ahora no salen De verdad Me estoy decepcionando Con la cantidad Con la cantidad De secretos Es decir Como, madre mía De verdad El niño era tan idiota En plan No sé Que a lo mejor Cuestan un poco Pero Los recuerdo Mucho peor Que hemos quitado Ah, vale Hay como Dos cataratas Au Ya está Otro doga Gracias ¿Qué niveles más largos, no? Son como Son como Tolargos Au ¿Qué habrá por ahí? Es decir No lo he cogido ya todo A dinero Muy útil 15 monedas Pues son 15 solo ¿Sabes? Vale Y abajo también hay cataratas Ah, no No, no, no Ah Llego, llego, llego Toma ya ¿Pero esto para aquí? O sea Hay que ir por aquí No sé por dónde hay que ir No es por aquí ¿Pero dónde leches es? No entiendo nada, eh No entiendo Es decir He venido de aquí, ¿no? Ah, no Es aquí donde hay que ir Jope Muy guay Calla 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 Mierda Calla 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 Ya o qué Un cañón con patas No me acordaba para nada Ese bicho Pero para nada No tengo poder Sensa Ahora Bien Bien Dinero Mira ya por Dios No se acaba nunca este nivel Ya por favor Un nabo Yo no quería esto Yo quería algo mejor Ah, ya me acuerdo del boss de este nivel De este mundo Es muy guay Mola Vaya No me acuerdo cómo O sea, no me acuerdo Cómo se mataba Pero me acuerdo cuál es Hola Se ha esquivado mi poder Oh, no No, 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 no Uh, me salvé Eh No No Au Vámonos Vaya Apenas Se nota No Qué asco dan Hay que ir desde ahí Seguramente Ah, no No sé Ahora lanzas Pero no sé dónde están No me voy a preocupar Por ello Ahora Y por ahí abajo También habrá algo Pero Me Que me da igual Vaya por Dios Sin querer queriendo Mira, si ves la lanza Si no Si Si te cabía duda Es por abajo Entonces Si 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 Bien Bien Un toad No Lo odio No Un blooper Porque no puedo Usar mis sensaciones Bajo el agua No puedo sentir Bajo el agua Que me impide Sentir Bajo el agua En ningún momento Realmente explican Por qué Peach Tiene estos poderes Simplemente Lo Simplemente Los tiene Y ya está O sea No es que haya estado Ni siquiera expuesta Al sensacetro Y sea Inmune O algo Simplemente Los tiene Vale por Dios Callaos ya Hombre Ya vale O hay muchas zonas O pocos secretos O hay muchas zonas O pocos secretos Que he quitado Ah vale Que le digo Dos veces O ni una No Jugoso No 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 quiero No Pam 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 La música Maravillosa Pero Lo que es La jugabilidad No salió nada Eh Están felices Los torpedos Qué ironía De la vida No Obviamente Voy a curarme Qué guay A nada Está por abajo No Sí Ahí es Vaya Hola Gracias No hay de qué Como ya dijimos Soy tu reina Y te necesito Para Dominar el mundo Ay Dios Qué asco Aquí está Aquí debería estar La estrella Esa Pero no está A lo mejor Tienes que matar En orden En plan En diferentes sitios Si te las encuentras En todos los sitios La matas No lo sé Qué mala suerte De verdad Yo no quiero un nabo Quiero una estrella Ah Boss Vamos a verlo Gira el tronco Vaya Es lo mismo Literalmente lo mismo Ay La primera en la frente Ahora Ya por Dios Ahora Ahora No 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 Ahora No Espera Ahora No Espera Ahora Espera Ahora Espera Ahora Espera Ahora Espera Ahora Y Bueno Es un pulpo Ay Mierda Lo he dicho Eso es spoiler Un par de segundos antes Es un blooper Gigante Míralo Release The graken ¿Cómo se hacía esto? No me acuerdo Hay que tirarse Vale Vale Ahora creo que Así limpias Y ahora Ya está Poner agua limpias Vale Yo pensaba que hacía falta algo para Dañarle los tentáculos Pero no Ay Ay ¿Qué hago? What? What? Oye No me dejas hacer nada Mi primera muerte Tío No me dejas hacer nada Hay que soplar Quizás Oh no Ahora lo hemos saltado Vale A ver Un momento Blooper enorme ¿Puedo tener agua? Lo voy a dar por la boca Limpia con agua He descubierto que no me dejas haber dormido No me ha dicho nada sobre cuando me agarra ¿En serio? Si te agarra insta kill No puede ser Tiene que ser a soplando Pero no puedo soplar Pues voy a tener que hacerlo Sin que me toque No puedes pasar esto Ah sí Sí que puedes No me puedo coger ¿Eh? Au No No, espera Ahora No me puedo tocar Si me cojo me muero No sé por qué Venga Venga Hombre Ay No me da Si se pone a dormir hay que darle Porque se regenera La vida No Toma No Muere No Ese es el ataque Toma Ojo Cuidado Voy sin Sin maná ¿Eh? Nito Exacto Ahora 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 creo que sacará la pompa de jabón De jabón De De dormir Quizás haya que explotar Vale Hay que explotar con esto No 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 por favor No por favor ¿Cómo salgo? No No puedo salir Uy he salido No sé cómo No 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 sé cómo lo he hecho Por favor No No sé cómo he salido Me aprieto mucho Todos los botones Muy fuerte Mira ya está Ahora Fuera Easy peasy Solo he apretado Todos los botones Muy fuerte Ahora Un mundo menos Nos quedan Las cavernas de hielo El mundo de las nubes Y el castigo de Bowser Pues no es poco Llevamos ya una hora O sea que Madre mía ¿Por qué yo? O otra vez ¿Me quedaré así siempre? ¿No veré más a mi abuelo? A mí me historia todo el rato Macho Hasta mechizaron Mi abuelo y yo Éramos felices Vamos a verlo pensando ¿Pero será el crío Que está buscando al jefe? Sí Seguro que sea él Debo llevárselo al jefe Buscaban un niño Por algún motivo Y lo convirtieron en sombrilla Tal y como tenía pensado Perfecto Ahí se les cayó ¿Pero tendrá el niño Este poder Es como decía el jefe? En fin Da igual El jefe va a estar encantado Qué tonto es ¿No? Se le cayó la sombrilla Y al abuelo que le den ¿Quién te recogió? El maestro Kinopio Ah, un mercader ¿Qué es esto? ¡Buah! Una vulgar sombrilla Va Esto no lo va a ver Forma de venderlo Aunque Ahora que lo pienso A lo mejor Sí que puedo Madre mía La historia que emociona Spielberg Pero si yo no tengo Tanta fuerza Soy normal Ah, que me quieren por eso Pues no lo entiendo Yo no tengo tiempo De darle más vueltas A la cabeza ¿Has descansado? Pues venga Picha está como Me la suda Lo que me digas Bien Glaciar cristal No Por favor Vamos a acelerar un poco Creo yo En plan Dejarnos cosas Pero ir más rápido Porque si no Macho No me va a dar tiempo Vamos a dejarnos ya De coger Todas Y vamos A piñón Y ya está Venga por Ay, que no es por aquí Ok Pues no No era por ahí Vaya Un toad Lástima No voy a cogerlo O quizás sí Es por aquí entonces No Ay No Madre mía Al final Al final Quiero o no Coges al toad Porque macho A lo mejor No es por ninguno De estos Si es por atrás Y es que me he liado Yo otra vez Muy probable No Había que coger Al toad Que frío Aquí el agua Se congela Más Tocada el suelo ¿Sabías? Ah, es verdad Hacías esto No Sí Se congela Todo eso Bien Y dicen No voy a coger más toad Y los cojo todos No Calla Todavía no sé Ostras Lo acabo de ver Todavía no sé Cómo hacer el Lo del Salto bomba Salto bomba Nunca vi Nunca vi Cómo se hacía Porque veo esos bloques ahí Nunca vi cómo se hacía Qué más da ¿No? No necesitas habilidades Para pasarte el juego Ya No me interesa Quizá que empezaran ya A complicarse los No mire el juego Los mapas Tirad todas Está en el menú En la pantalla En el mapa Que empieza a complicarse El juego En plan Toma ya Encontrarlo todo Empieza a ser Llama De verdad complicado ¡Ah! Me he arrancado Tres pelos Let's go Donde sea Me da igual Donde caer Wow Súper escondido ¿Eh? ¿Ha visto? Súper escondido Mejor este es un camino secundario Y se podía llegar aquí De otro lado ¡Wii! Me encanta Es muy waifu Y las waifus son bien ¡Ay! ¡No! De eso nada Ahora ¡Ah! Por aquí hay algo No quiero Pero debo ¡Ay! 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 ¡Por ahí! Supongo que es ¿Otro camino? No, no lo sé Me da igual Dios, morid ¡Ajá! 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 ¡Adiós! ¡No! No, 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 no. Cinco y media, seis, seguramente, pero me lo termino. No voy a hacer otro. Ni mucho menos. Este juego me lo termino ya. Quita de ahí, bicho. Ay, no me ha dado. Ay. No. Es para abajo. Me la tenía que llevar. No podía hacer nada. Ay, qué tonto es. Ha muerto por su afán de acabar conmigo. Fue más grande que su voluntad de vivir. No. ¡Ah! ¡Oh, Dios! Está muy escondido. No me imagino dónde estará. Taca, 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 tán. Thanks. You're welcome. Ti, ti, ti. No me interesas. Oh. Aquí debe haber varios caminos. Seguro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, vale. Verdad. ¡Oh! Me ha acordado. No me ha acordado. Me ha salido, ¿sabes? ¡Ay, Dios! Puedes hacerlo sin, ¿eh? ¡Toma ya! ¡Oh, mira! ¿Ves? Si sale un melocotón te da 777. Pero debe ser aleatorio. Se podría hacer un meme de eso. Leviator, yo. O sea, Leviator. No cogeré ningún toad y me lo pasaré rápido. Cinco minutos después. Todo estrellas en el mundo de cristal. No, 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 no. O sea, ¿la ventisca se podía quitar con algo? No parece, ¿no? O sea, que cuando había ventisca el... la... la niega se congelaba automáticamente. O sea, cuando lloraba sobre esa plataforma. ¡Aquí! ¿Y que es lo mismo? ¡¿Aquí! ¡Aquí! 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 ¡Oqué! Qué.. Casi lo escondemos en un montón de objetos! Ah... Casi lo hacemos... No, bueno!! No sé, no sé si lo he dado. Pero no... Cogen estas cosas, ¿eh? Dos mil monedas, ya. Ni idea. Ni miraba. ¡Ay! ¡Vaya! ¿Dónde estará? Bien, otra toada. Consigo el último. Tendré la poca decencia de coger el último. Y hacerme un perfecto en todo el mundo. ¡Ay! Creo que puedo, ¿no? ¿O no? No, no llegas. Necesitas el hielo. No. No. ¡Ah! Quiero cogerlo. No sé dónde estoy. Uh, paso. ¡No! Creo que te puedes comer esas cosas. Bueno, o no. Creo que no. No lo puedo intentar porque tengo que saltar cada vez que... Ahí lo voy a intentar. Pues nada. No lo intento. ¿Esto? Ah, no. Pensaba que lo atravesabas. Ah, pues sí. Sí, sí que te comes un Bill Banzai, sí. ¡Nam! ¡Ja! Ya, por favor. Sí, sí. No, lo despieres. Lo he hecho. No lo he hecho. No lo he hecho. ¡No! Eso nos lo he hecho. No lo he hecho. ¿Qué es lo he hecho? Easy, bro Bueno, supongo que el 777 habrá ayudado bastante A lo de las 2000 monedas A ver, ¿qué hay para comprar? Es que habilidades no me suena que haya más Me voy a comprar un T-Sensa Me los zampo todos y ya está Ya podemos ir full vida A ver, ya está Uh, creo que me va a tocar trabajar Me están diciendo que hay que hacer un trabajo Primera semana De segundo 4 y hay que hacer un informe previo Una práctica, un informe previo a una práctica, o sea Desastre Wow O sea, era por arriba Chachipiruli No nos puedes volar, siempre Hasta cuando no les da la gana, pero no suele pasar Vaya, ojalá supiera Cómo se hace el salto bomba, pero no sé No, ojalá supiera Pero no sé, así que no lo hago Y ya está No pasa No, la verdad Esa gente muere, ¿sabes? Esa gente muere, ¿sabes? ¡Vamos! Ah, paso Me da mucha pereza ¡Ay! ¡No! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah, una puerta! ¿Qué misterio se ocultará? Una puerta ¡Muere! ¡Tú no! ¡El medio! He cogido el primero, vaya Lo hecho aunque vayas que con fuego también lo matas Con fuego lo matas todo Boing ¡Uy! ¡Paka-paka-paka-paka-pam! ¡Chacho y piruli! ¡Ay, no! ¡Jove! Ya está ¡Ay, que voy a estornudar! Bueno, no lo sé ¡Pu! ¡Etchú! ¡Etchú! ¡Ay! Sí, he estornudado ¿En serio? No llego Porque tú lo digas ¡Ja! 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 ¡Hop! Esto debería dar monedas Aún me faltan Bebidas En plan que te dan cosas buenas Sí, lo de la estrella Pues por aquí también tendría que estar Pero no está Toma ya ¡Ah, mira! Parece que si le das Justo, justo, justo O sea, si no es que se mueva un poco Si le das justo, justo, justo En el sitio Sí que te da 77 Me quiero entender eso Es una forma de verlo, ¿no? Así que estamos yendo rápido En plan Corriendo Se nos acaba pronto Pues nada Ya está ¡Jope! ¡Cutre! Pitch, ponte un abriguito Por favor, que refresca Me pregunto si habrá opción De activar el micrófono En plan, no sé, algo Un botón o algo, ¿no? Por suerte es Completamente opcional Porque si hubiera que usar el micrófono Me reía poco Los emuladores tienen tantos fallos Te llevas golpes y ya está ¿Es lo que te pasa por no tener micrófono? ¿Por jugar un emulador? Ostras, un amigo me dijo el otro día Que cuando le dije que estaba Volviendo a fumarme esto Me dijo que Que se acordaba de un En la granja escuela y tal Que yo le Le presté el juego Y le decía Cómo pasárselo Y él no podía Lo típico Y entonces yo pensé Ah, pues no será que lo tienes tú Y hace no, no, no Yo lo debí vender al game Lo típico de Lo vendes y ya está Yo vendo juegos Cuando no los subjuego Ya O al Zex Donde me den más Creo que en el Zex generalmente Pero tampoco es que tenga tantos Que ya no use Los de la Wii Los de la Wii Los podría vender todos Literalmente todos Los podría vender todos A ver que me saco, ¿no? Porque de la Wii Ya no jugamos Vendería la Wii Como tal Pero está pirateada Y me dirían ¿Qué haces? Eres tonto Me da penita Vender mi Mario Galaxy Pero bueno ¿Qué más da? No voy a jugar nunca más Como coleccionismo De tenerlo ahí Decir, mira Me pasé el Mario Galaxy Nunca me lo pasé al 100% Pero la Wii ya está rota Y ya no Au Ya no puedo pasármelo Porque no reacciona el mando Bien No es que esté enfadado Simplemente es rojo Este Goomba, ¿eh? Venga Por favor Los niveles son largos Pero los mundos son cortos Esa es la diferencia Ante el New Super Mario Bros ¿Qué ocurre? Que en el New Super Mario Bros Las sensaciones de velocidad Más rápida Y hay atajos Para moverse un lado Para otro Entonces en realidad Te lo pasan mucho más rápido Este Por lo tanto Porque si gente Este juego Es más largo Que el Mario Bros Pero tampoco Es raro A mi me gusta Creo yo Que más este Que el New Super Mario Bros De la DS Luego el 64 Va por encima de todos Desde luego Luego el Mario y Luigi Habrá que ver Donde lo pongo Supongo que por Ay Una foca Supongo que el Mario y Luigi Compañeros en el tiempo Y el de viaje al centro de Bowser Están Compañeros en el tiempo Por delante Y estarán como A la par con el 64 Es que no lo sé El 64 Fue mucha tralla Pero Pero Mario y Luigi Me gustó mucho Me gustó mucho más El de compañeros en el tiempo Y luego El de Bowser's Inside Story Y luego el que me estoy jugando ahora El de Bueno jugando No juego ya Me da el melocotón siempre El que estoy jugando ahora El de Dream Team Bros Que no juego Porque no tengo Tiempo Juego otras cosas Ese No me ha llegado Estudias Vaya lo mismo Literalmente lo mismo Podían variar ¿No? Al principio molaba Creo que el último Es igual que el del jardín O sea Lo de ir dando saltos No 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 Uh Pierdo Mierda Ánimo Me dejó una pequeña No pasa nada Uf Pensaba que la que se me había ido Me daba ¿Cuál es el boss? No lo sé Vamos a verlo No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea ¡Oh! ¡Wow! El dragón de hielo ¡Ostras! No tenía ni idea ¡Ostras! No tenía ni idea Chaval Creo que hay que ¿No? O eso O estar de cerca Así cerquita Sí Hay que estar cerca Ya está Le quitas la vida Automáticamente Lo cual me hace pensar Que me impide estar así ¿Sabes? Mientras tenga Mana Que se te acaba Necesito Mana Ahí Ahí estamos Ahora se vuelve rojo ¿Puede ser? ¡No! ¡Es un hada! ¿Qué hablas? No me acordaba Que se convertía en nada Creo que es lo mismo ¿No? Lo que hay que hacer No ¡Muere! ¡Muere, bicha! ¡Muere, bicha! Ya está Easy peasy Que fácil ¿No? Simplemente tendrías que estar A su lado En fuego Maravilloso Pues ya está Pues ya está Solo nos queda Dos voces Dos mundos Claro Que aquí hemos hecho Todos los mundos Obligatoriamente No es como el new ¿De dónde he salido? Otra vez Ya me voy aquí Otra vez Me he convertido Me he convertido en este hombre Hechizo Y no me acuerdo Reacción Dicen que hay un niño Con aspecto muy raro Hay que buscarlo Usaré su poder Que el mundo será mío No es Bowser ¿Por qué? Bowser Esto ni Eva ni le viene Es el Overlord Sí señor Sí jefe Zombía robada No, no Sácame de aquí Se les cayó Porque son idiotas Por algún motivo Van a robar una cosa La roban Y se les cae Y ya está Oh, me he soltado Y no se han dado cuenta Ah, vale O sea, eso Sois idiotas Ah, vino el mercader Te robo Oh, alguien viene Ayuda Socorro, eh Señor, ayúdame ¿Cómo que quiere venderme? Ah, y te compró Kinopio Oh, la sombrilla La cosa es que nadie la quiere Y eso que le vi algo Le interesa Es gratis Y ya está Toma sombrilla Un señor de madres Ocupó de mí Parecía un champiñón Y te regaló a Peach Y tú te pusiste a darle Golpes a todo el mundo Con la sombrilla Y tú estás La sombrilla está como No, por favor Muriendo ahí Ya, por favor Tengo que ir corriendo a ver a mi abuelo Aunque antes se me acababa Nuestro amigo Pues venga A hacer la mar El cielo Cielo Céfiro Vamos a comprar algo Ahí se hay nuevas cosas Poder natural No hay nada igual Es muy misteriosa Dos mil Tres mil Vale No me lo compraré No sé lo que hace Pero me lo compraré Creo que es que cuando te quedas quieto Regeneas Mana Creo, ¿eh? Me cago en Pero tío Porque es tan complejo para mí ¡Ja! ¡Ay! He fallado Solo tengo que hacer una cosa Y he fallado Venga Venga, así que sí Vamos a ir rápido Y vamos a pasar de De los Toad Aquí empezando a engañar Abajo del todo Por favor No Lo hago ¡Gracias! ¡No toco ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí ¡No! 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 ¡Bien! Además... Bueno, nada, da igual. Voy a decir una cosa, pero da igual. Es spoiler. ¡Ah! 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 ¡Te comí! Antes de que explotaras. Y cuando lo comes, lo digieres automáticamente. Por eso no explota. ¡Ahí! ¿Qué hago? ¿Por qué cojo Toads? No lo sé. No puedo no cogerlos. Ha sido tantos años. No puedo no coger Toads. Tengo que cogerlos. Todos. ¿Ves? Aquí no puedes llegar volando. Hay mierda de esa. No sé dónde estoy yendo. Esto creo que era un... Creo que es por ahí. Debe de ser, ¿no? Hay tantos caminos ya. Me cago en tu padre. Os voy volando. ¿Qué te parece? ¿Me vas a impedir? No. No. Te callas. ¡Oh, no! Hay que subirse arriba del todo y ya está. Y sí. ¡Ah! No. ¡No! No he llegado. Sí, 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 sí. Llego hasta el final. No. Por allí habría algo. Seguro estaría por allí. No. ¡Ah! No, no. No lo he pensado siquiera. Pensaba que habría suelo o algo. Pero no. 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 No llego a tiempo, tío. Me caigo antes de darle a la velocidad. Te mato. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vas, gracias Un poco de velocidad No, pero tío Ya está Agárrate, por favor Llevo a caerme Me da el nivel, todo largo Me paso Hola, un melocotón No sé por qué me dan el melocotón No sé qué hago Coger los tres toad, es que no sé El último secreto no lo he cogido Que era lo de arriba Se puede coger los tres toad y ya está Madre mía, la música ya empieza a molar Ese silbido mecanizado No Adiós Todo desde el principio Me cago en mi vida No sé lo que es lo del Poder real ese Pero si es lo de quedarse parado No lo voy a hacer Pues no me gusta quedarme parado Nunca más No sé si puedo evitarlo No 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 Necesito más 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 consCD, no fastidies Qué tonto soy No me lo creo Voy a morir, ¿eh? Ay no, 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 me lo creo. Uff, madre mía. Uff, que era por abajo, supongo. Ajá, os he devorado. Enhorabuena, si ustedes devorados. Vilmente. Por favor, ya. A veces me deja, a veces no, si no me lo quito. Uff. ¿Eso qué hace? Ah, no, no, no. No, ah, no, ah, sí, no. Está enfadado el Goomba. Voy a morir, porque está enfadado el Goomba. Uff. Vámonos. Y justo ha ido. No me interesa. Guau. Súper escondido, eh. Thanks. Son las cuatro y media. Llevamos una hora y media. Y nos queda un mundo y medio. En medio ahora no lo hacemos. En medio ahora lo empezamos, eso seguro. Pero llegar, llegar, no llegamos. Yo creo que no pasa nada, ¿no? Ah, pues sí. Bueno. ¿Qué más da? Ajá. Oh, oh, sí. Algo divertido. Mierda. Coge el camino aburrido. Ah. No. Uff. No ha servido nada, pero bueno. Es el camino divertido. Ánimo. Ajá. Al final es verdad que es tan predecible el juego que... En plan, sí, si subes por arriba, que es el camino difícil, ya encontrarás algo. Vale. Pues ya está. No. No te caigas. Y voy a decir, otro melocotón. Let's go. ¡Ja! Mierda. No sé cómo lanzar cosas. Es decir, se cogen así, pero se lanzan... Así. Vale, así. Tendría que comprar el... El poder ese, ya. No será por dinero. ¿Ese suelo que es? No, ni idea Si me lo han explicado, no me he enterado No, adiós Al menos tienen la decencia De que pierdes medio corazón y vuelves Si no, si tuviera que empezar todo A la fuera Aquí la nube da igual Porque total El globo este Sigo sin entender exactamente que hace Es una plataforma Pero sube después Sube y desaparece Uuuh, adiós Es que ahora no escupas alegres, ¿no? Ja 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 No Anda, vale No No puedo saltar Ja ja No Uf, no Ya por favor Déjame subir Es que Uy No entiendo Ahora Oh, dios Oh, dios Ah, 16, 37 Siete Me los voy a comer No No, me los salve Ja Vaya Súper escondido ¿Eso qué es? Ah, es el globo Había un globo, ¿no? Sí, es un globo Eh, vale Aire caliente Que se traduce por puro fuego Denmecánica Ah 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 No me fío, eh Ahora Thanks Otro Madre mía Qué tonto soy, ¿no? No, no, no Me encanta cuando O sea, odio De verdad Odio la sensación De que Te estás cayendo Y fallas el Intentas moverte Un lado para otro Intentando caer En lo que sea Y por mucha Plataforma que haya Mueres Porque Las pasas O sea, las pasas De un lado para otro Involuntariamente Lo que me acaba de pasar Vaya Súper frustrante Au Ja No Ni se me ocurra Caerme No, ese no Dato al asco El bicho ese Thanks Thank you Ajá Venga La estrella La estrella La estrella Mierda Me llevé un nabo Me llevé un nabazo Vamos a tienda A comprar Eso Poder natural ¿Qué hace? No me lo han dicho Cuando veas Para ir para un instante Se va a ser cargada Lo sabía O sea, regeneración En el En el Sensa medidor Cosa que no voy a hacer Porque no tengo tiempo Para quedarme parado Es un globo A ver cuánto Tarda Madre mía, chaval La vida Sí, si lo administras bien Es Eso infinito Pero ¿Qué más da? ¿Sabes? Me da mucho más Moverme y comerme a alguien Un genio soy Madre mía, macho ¿Cómo estoy? No, 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 no Quiero cogerlo Sé que he dicho que no Pero está ahí O sea, si no lo veo No lo voy a buscar Pero si está ahí No puedo no cogerlo No son monedas estrellas Son vidas Son toads Hay que salvarles Están tristes Están sufriendo Llegas aquí Para que Estás todo puesto aquí Para que no te acuerdes De que nadie Césara eso Una mecánica Que no se había usado Desde el mundo Uno Por arriba habrá algo Me da igual Adiós, globo Siempre te quise ¡Ay! Vaya Madre mía Qué alto Estoy por ir volando ¿Sabes? Bien Bien Ah, muy bien No lleva nada ¿Qué? ¿En serio? ¿Solo monedas? Cutre, ¿no? Jope ¿Cómo estoy ¿Cómo estoy? Oh Dios Qué asco Ahora pillo la gracia Puble de Madre mía No consiguen un solo puble No, 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 no No, no, no Sí No quería llevarme un nabo Esta vez Ah, otro nivel Se hace pesado, eh Al final Venga Venga, va rápido No ¡Uf! Llego, 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 llego He llegado Creo que por ahí había algo No sé, me da igual La misma mecánica 20 veces Creo lo mismo, todo el rato Todo el rato lo mismo Madre mía, pero como abuso de De mi poder ¡No! Al final me he caído por idiota Y estoy a medio corazón Voy a farmear un poco a estos A ver si me voy a morir y todo Parece el cazurro Dios, qué asco Por favor Caballero, compórte ese ya Ja Para nada sirve eso No, no, no No, no, no ¡Uf! Me ha salvado Koopa Gracias Te quiero ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Cambiamos la dirección del viento Vale Mierda De hecho, los Bilbala En teoría van en dirección del viento En su hábitat natural Los Bilbala van en dirección del viento ¿Esto qué es? Es que no sé lo que es ¿O no? Hay que darle algo, ¿verdad? Me lo habré dejado No ¡Uf! Ah, creo que Si le tiro un Si le tiro un Goomba Ah, ahí estamos Eh, voy a la velocidad del Bilbanzai Ah, corre Jope Vámonos No ¿Pero qué? No tiene sentido Pero si estaba en el cielo ¿Cómo voy a aparecer en el agua? Makes no sense to me Es muy absurdo esto, eh Ojo que vato rápido El Ahora vato rápido a la cámara Ahora Yo creo en estos niveles La cámara debería avanzar Conforme avanzas tú Nada, da igual No tendría sentido, en realidad No me gusta ni ya está O sea, las pantallas que se mueven Solas y de escrito detrás No me gustan nada Pero bueno ¿Qué le voy a hacer? Tampoco me gustan los magos Ya hice un soliloquio sobre aquello La conclusión es que yo era idiota Pero bueno No me gustan nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay que saltar? ¿Qué? 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 ¡Irroooob! ¡Puedo! ¡Eso han reo! ¡Puedo! 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 ¡Heo! ¡Puedo! ¡Againo! ¡Nunca! ¡Puedo! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Puedo! ¡Y unca! ¡No! ¡No! ¡Seis! ¡No hay nada! Es muy raro Verlo en... Además como se me va el puntero de la pantalla A ver un momento Ahora 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 Uf, he llegado Maravilloso ¿Qué es el boss? Tampoco me acuerdo de este A ver, cuando lo vea me acordaré Onda, claro, la bruja Que tiene hasta... Escamella No escame, que escamella Porque parece mujer, ¿sabes? La del... La que luego sale en el... Mario Galaxy ¿Dos? O uno, 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 uno Escame... Camella Que aquí fue su origen, claro Y... Tiene al Luigi ¿Cómo se hace? ¿Qué es el boss? No sé qué hay que hacer No sé qué hay que hacer No sé... Hay que hacer Tiene al dieperform Estoy bien No sé... Es bao Ah, vale Zorrada Ni me acordaba Hay falta Eh, vamos a quedarnos parados A ver si se regenera No se regenera No se me regenera Me han timado No se me regenera Poder sensa, eh Necesito que mandes a tu horda De Kamex Si no, no puedo hacer nada Ostras, vale Que cuando están En pequeño es que está en el fondo Ni idea Espera que me muero Me han timado Si estoy quieto No se regenera nada No llego, ¿verdad? Venga Toma ya Dame tus Kamex Que tienes todo Todo un harén Solo para ti Zorrona Maravilloso Ahora muere Adiós O sea, no tienes que mantener el viento Basta con darle un poquito Antes de girar la cabeza Subes y la caes Muy fácil ¡Luigi! Mira, vamos a ver el bullying Que le hace Nintendo ¿Ha salvado al de verde? En plan ¿Al de verde? O sea, es que ni es Luigi Es que Una triste Una tristeza ¿Le debe tener un bullying a Luigi? No se sabe por qué Siempre es Mario y el de verde No se sabe por qué Los hechos tuvieron lugar En un sitio muy lejano Un niño y un señor mayor Se encontraban en la montaña Donde no suele haber críos Un niño tenía raros poderes Que lo mantuvieron sano Y salvo en la temida montaña Pero el señor mayor Lo ignora Y se pudo 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 Cansado Dios Que ya me lo has contado Me cago en la leche En sombrilla Dios No puede ser Que hago Y en vez de seguir A los monstruos Se fue a su casa Hacerse un café ¿Sabes? Force geo La sombrilla Dios Ya por favor Pero la sombrilla Pero la sombrilla No se podía mover No se podía mover No lo entiendo Empieza la aventura De esa sombrilla Pues si ahora Puede moverse Y hablar Porque no podía Cuando nada más La convirtieron No se Da igual Que importa Es una chorrada Una historia Una historia muy chorra Y muy innecesaria Muy innecesaria No perdona Bowser es un esbirro Lo que decía Mi abuelo a mi Ah lo hizo Bowser Vale Vale Ok Pero No se Porque lo hizo Bowser Es decir Porque tenía esbirro Que le importaba a Bowser Un niño Un niño con poderes En fin Voy a Bowser Wow Ah Ah está triste No Vamos allá No Por favor Oh dios Oh dios Oh vale De acuerdo Me va a dar No Uff Tienes que quedar Como las estatuas Que no tienen Ningún sentido Fue a partir De este juego Que Bowser Empezó a dejar O sea Su objetivo Ya no era Capturar A Peach Sino Sino Conquistar El mundo Este fue el punto De inflexión Entre el Mario Machista Y el Mario Un poco más Porque aquí Bowser Ya no quería Quería poder Quería magia Quería fuerza Quería tal No quería ya a Peach Por eso Peach Sale en algunos juegos Y tal O sea Esto es difícil Oh No estoy Hola tío Que asco La culpa es suya No mía Tienes que estar Volando ¿Sabes? Y si no te has Comprado esta habilidad ¿Cómo lo haces? Supongo que saltando Quizás No Tienes que estar Haciendo en la Pues no sé Es que es cayendo ¿No? No sé Me voy Me voy Uf Justo Yo creo que la cosa De los 3.000 monedas Me han timado Porque ¿Cuánto tiempo Tienes que estar quieto Para? Creo que es agacharse ¿No? No No me regenero ¿Así? Solo quiero verlo Sí Sí que me regenero Pero madre mía macho Tarda la vida Y la sombría te come Tarda la vida macho No es Ni mucho menos rentable Oh dios No sé dónde estoy yendo No Vale ¿Lo había hecho bien Hasta ahora? Vale Derecha Al fondo Al fondo Abajo No Derecha Al fondo Al fondo Arriba Y ahora Abajo Sí No No hay nada aquí No por favor Es que todo es Arriba What? No es entonces Qué asco macho Qué asco No por favor Qué asco Dios Odio este tipo de niveles Tío No Esto no es el No es ni mucho menos el final Esto es solo para coger al Toad Yep Derecha El medio No Derecha al medio No será Ah vale Otro secreto Madre mía No hay nada aquí No hay nada aquí ¡No, no, no, no! ¡Uf! He usado la... He usado la pantalla para propulsarme Increíble Ahora, ya tengo los textos Ahora como salgo de este lugar Madre mía Si es que ya me habéis dicho por dónde es Pero es que llegas a un sitio que no hay nada Ahora es arriba Pero si aquí no hay nada Me he equivocado ¡Uf! ¡Qué asco! ¿Abajo? Aquí hay que volar ¡Sí! Vamos allá ¡Uh! ¡Vamos! Que sea por aquí, por favor Sí ¿No? Gracias a Dios ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué asco de zona! Bueno, parece tan horrible Como aquella La otra, o sea La de la ciudad de los bus Esta es fácil al menos Bien Que sea por aquí, por favor, eh Que sea por aquí el camino Sí Un nabo Me da igual ¡Ay! Me la bufa Vamos rápido, por favor ¡No! La música mola ¡No! ¡Vuelo! ¡Choco, choco, 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 choco! ¡Vuelo, vuelo, 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 vuelo! ¡Jop! ¡No! ¿Hay algo aquí? ¡No! ¡Ah, que se caen! ¡Ah, no, no! Siguen subiendo Oye, todo esto está muy justo, ¿no? ¡No! 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 Ah, vale Madre mía, que miedo Uff Vámonos He visto al todo de arriba Pero me da igual Ay, no No puedo Ah, que solo hay un... Solo hace un loop ¡No! Vale ¡Qué po! ¡Guau! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Esto no vale nada, ¿no? Ah, sí, para Bueno, sí Subo y ya está ¡No! Bueno, sí No sé qué ha movido este Ah, supongo que este habrá movido el de abajo ¿No? ¿El de la puerta? Sí ¡Uh! Eso sí no lo sabes Puede costar, ¿eh? Mucho Me la comí ¡Au! ¡Au! ¡No! ¡No! ¡Jope! Vamos a esperar un momento Ahora Nada, que no Que si no lo tienes fuera, no 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 ¡Ah! ¡Ah! Me dan igual los Toads Solo quiero llegar al final ¡Ah! Son ya las 5 Debería haber terminado No, es verdad que no hay que mirarlo No te deja volar, eh Ostras, que asco Será que hay un loop, eh Ay, que es Se me olvida, tío Que hay que hacer, si mirarlo o no mirarlo Me voy a curar Porque si no, se me olvida Que hay que hacer con el Con el Vaya por Dios Entonces, ¿no es por aquí? O sea ¿Por dónde es? Que haya Ah, no es por aquí Muy bien Muy bien, esto no es nada Maravilloso Pues nada, tío No es por aquí Para una vez que quiero conseguir El camino principal El primero Y no encontrar Ninguno secundario No me dejan Eh En serio Vale Cuando dices Corre todo lo que puedas Es Llorando Tiene poco sentido Pero bueno ¿Quién soy yo? ¿Quién somos Nos Para juzgar? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo haces eso? Supongo que tirando Tirando Un enemigo o algo Ah Vámonos Oh oh Es verdad Creo que mi fuego no Vale, mi fuego no vale Es el fuego este Me recuerda a las almas En los golems De Arsus 2 No Toma Tercer nivel Ay dios Que cosa más horrible Me siguen bus ¿Vale? Hay que hacerlo Llorando No me acordaba Pero sí Te dan poco tiempo De acción Es en plan Ponte a llorar Ya Ay Eso que hacía Es una plataforma Ajá No sé No sé dónde estoy yendo Creo que no es por aquí Creo que me he metido En un sitio secundario Sí Bueno, al menos es divertido Lo único divertido Todo el juego Nah, está bien Ah Ah, no Ah No Ostras ¿Cómo lo hago? El murciélago te lo comes Tío, sí A ver Si le salto encima No Ostras Qué injusto Un momento O sea El murciélago te lo comes Sí o sí Tendría que no acelerar En ese tramo Voy a no acelerar Siempre voy acelerando Así no aceleras ¿Ves? No voy a acelerar Ya está Toma ya Creo que esto no valió de nada Algo me dice Que en realidad no No No, 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 no No, por favor No, no, no No, no No, no No, no 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 ¿Dónde está la gracia de esto? Ya está Cosa más compleja, ¿no? ¿Qué? ¿Vas a contarme? Ah, lo de la bola No va por cinética O sea, no va por La distancia recorrida Va por lo rápido que seas En ese momento Con la velocidad puntual Anda, mira Una pieza de puzzle No 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 me interesa No No me pega Uf, no me pega Yo pensaba que tenías que estar Además Encima de una estatua O sea Justo aquí Y yo siempre me ponía ahí De uno en uno Lo voy a descubrir Que no Que da igual Ahí No me Dios Momento, por favor Besaos Eso es para que lo hagas Con fuego Esta parte entera ¡Ugh! Ya lo habéis hecho bien Con la sombrilla ¿Por qué? Estropearlo Voy a morir ¡Ah! Es que voy a morir No puedo contar Los bloopers Si me llevo Golpes obligatorios Muero ¡Uf! No me interesa ¡No! Tenían que tener Pinchitos Las plataformas ¡Uf! Que ráticas ¡Madre mía, macho! Eh, pasando Es una plataforma ¿No? Mi madre No me dice Lo que tengo que hacer Me cago en Pues lo voy a hacer Ahora lo voy a conseguir Me va a caer Por idiota No, espera un momento Sé que lo he gastado Pero es porque Vale Es porque no Porque lo he quitado Porque he quitado La pantalla He quitado la pantalla Táctil Y no podía darle Pero bueno Da igual Vaya Au Bicho Aquí Ahora Bicho Aquí Au No No Jope Toma ya Eso fue Easy Bicho Lo hice ahí Está fuerte Dios Que mundo más largo Son y veinte ya Cinco y veinte Bien A final va a ser Tres horas De directo Bien Bien Oh dios Todas a la vez Solo hay dos No sé No es que me hayan dado Más formas de Moverme La sombrilla Y el pulpo O sea pulpo El submarino Soplando Esto debe ser Súper divertido Pero yo no puedo Ahora que El globo What? Chorrada Chorrada Más grande Esto parece secreto Algo me dice Que no es Que no es por aquí Yo creo que no Definitivamente Yo creo que no Estoy por irme ¿Sabes? No Eso es tontería Anda pues sí Eh Eh Thanks You're welcome No Cuando es inmortal Pone la sombrilla En la lava Au Au Adiós Adiós No Vale Lo puedes hacer rápido No Lo he pensado Muy tarde Una vez más Una vez más Los hermanos martillos Son como Unos noobs En este En este juego En el Super Mario Eso es como lo peor Es que ahí Cualquier cosa que te mate Es lo peor Anda mira He llegado rápido Sin coger ningún toad Como a mi me gusta Toma ya Supongo que el melocotón Si lo coges todo Venga Último nivel Mira por favor Último nivel Y ya Bowser Que es que ya Cansa eh Al final Tres horas De lo mismo No es que no me guste El juego Me parece una maravilla Pero son tres horas Al final vamos a hacer Tres horas eh No creo yo que tres Pero por ahí Y el boss No me acuerdo como era Creo que mola Me recuerdo que molaba mucho Pero no me acuerdo como era O sea es Bowser Pero Que no me acuerdo como Ajá No es por aquí No 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 Ah, no me han dado nada No Se me olvida Es como súper Poco práctico llegar a pulsar la Q Para esto ¡Uh, no! ¡Uf! ¡Uf! Chop, 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 chop Toma ya Todo esto por un toad, eh Creo que toda la vuelta esta ha sido por un toad Toda Sí, yo diría que sí ¡No! ¡Caspita! Esto es por arriba, ¿no? Ah, no No, no, no No voy a ir por ahí Creo que es para el toad, pero me da igual Venga, hombre ¿Te he dicho que ya? Otra vez Mecánicas originales, eh Donde las haya Ven aquí, hombre ¡Pesado! No ¡Uf! ¡Sí! Me sigue, me sigue ¿No? Pues no me sigue Además tienes que estar pendiente de él Me cago en la leche ¡Hala! Queda uno Me va a dar para comprar una bebida más, creo yo, eh Con solo mil No fastidies ¿Hay más? ¡Uf! ¡Oh, que de aquí sale más! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Qué pesadez! Este es el final No No, espera No Ya está Ya está Vamos para allá A ver qué hay aquí Otra vez Es que es lo mismo, tío No Es Mucho más divertido cuando Juegas Y lo dejas En plan Voy a descansar Pero cuando lo haces seguido ¡Uf! Cualquier juego es Mortal Toma ya No es muy listo el bicho este Toma ya Dime que todo esto no ha sido para esto. No, por favor. ¿Qué me estás comentando? ¿Todo esto ha sido para una mierda de todas? ¿Y por dónde leches es? Vale, creo que empiezo a entender. Yo he salido de aquí, ¿verdad? Y he subido para arriba. ¿Cuándo en realidad tendría que haber ido a la derecha? Vale. Esta es la puerta. No. Vale. Tendría que haberlo supuesto. Culpa mía. Un poco de lag, ¿eh? No me atrevo a mirar los FPS, pero... Vaya, un super salto. Sin motivo alguno. Ahora ya no hay a ser. Así no lo hemos hecho. No hay que encontrarla en temбы. ¿Qué? os evolve la máquina parabr Peter? Doz кос. Me heard you morning a night. Ahora. Toma. look, goger al vídeo. Somos los primeros. Vea, por favor, quiero llegar al final ya Para ser el último está siendo muy largo Yo quiero boss Ya Ah Si lo veo, lo tengo que coger Si lo veo, lo tengo que coger Si no lo veo, no Pero si lo veo Creo que no hacía falta Pues en serio, por 50 monedas No voy a coger el La vida, que asco O sea, para Para, por favor ¿Por dónde es? O sea Lo he cogido todo sin querer ¿Por dónde leche se es? No entiendo Es decir No entiendo ¿Por dónde es? No, en serio Me va a morir Espera, me va a regenerar ¿Por dónde es? He hecho los tres huecos Lo he hecho todo Y he cogido todos los Toad No hay más camino No sé por dónde es El último nivel no tiene salida Es parte de la gracia No, en serio ¿Por dónde es? He ido por los tres lados O sea, no fastidies Solo me falta ir por el medio Pero por el medio es por donde he ido al principio O sea, por aquí es por donde he venido Pues no No lo entiendo, tío Joder Solo se me ocurre por aquí, eh Porque por aquí ya he ido Pero te sube para arriba No sé Joder 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 Qué asco ya, eh Por favor, para Dime dónde está la maldita salida Ha dejado de ser divertido esto Lo he encontrado todo Dime dónde está la salida Supongo que la salida es lo fácil de encontrar No, no lo imposible Es que aquí ya está Me he matado Por hacerle imbécil me he matado Eh, vale ¿Cómo salgo de aquí? En serio Vale, fuera bromas ¿Cómo salgo de aquí? O sea, quiero salir de este lugar ¿Cómo? Porque por lo que yo veo Hay tres puertas Una te sube arriba En la que no hay nada Otra te lleva a un lugar No, no voy a llegar Estoy haciendo ya el idiota Ya no sé por qué Bueno, ya me puedo suicidar ya Porque macho El último nivel En serio Eso me va a atascar El último nivel Estoy a los nervios Tío, quiero salir de aquí ya Quiero matar a Bowser Y acabar con esto Estoy hasta los cojones De la música No sé qué ¿Qué hago? No me lo creo No me lo creo Ostras Menudo asco, chaval Madre mía Este nivel Es la orden de zapato Ahora, eh No es Bowser Es este nivel ¿Puedo dejar de hacer imbécil? No, no, no puedo Es que si ahora paso me mata Muy bien Pues ya está No lo entiendo Tienes que hacerlo perfecto, eh ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No lo entiendo Pues estoy haciendo el idiota Me va, me va Y ya está Y ya estoy muerto Me cago en mi vida, macho Me ha rejeado un poco Porque Vale, ahora en serio ¿Ahora qué? Porque no sé dónde es Super injusto, macho Pero, macho Por favor Estoy ya empezando a jugar Sin pensar y sin A ver A ver, por favor Uf No, 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 no No, por el amor de Jesús Para ya De hacer el imbécil Me cago en la leche Uf Esto es duro ya, eh Me está empezando a doler, de verdad El no poder pasarme este nivel de mierda Ya verás como el Pero, ¿qué me pasa en la cabeza? Ya ves como el boss me lo pasó en la primera ¿Qué me pasa? Estoy tonto, macho Es la música, creo yo, eh Me está haciendo algo en la cabeza Me vuelvo, me vuelvo Me voy a volver a morir, eh Por favor ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Por qué he salido aquí? ¿Ahora qué? Para arriba me llevan ahí Y para acá no De verdad que no lo entiendo No, por aquí no es Para nada Por aquí hay un toad ¿Aquí abajo hay otro toad? No entiendo esto yo, eh Me está empezando a parecer muy absurdo Que no hay más puertas Si es que he venido por aquí ¿Dónde quieres que vaya? ¿Me lo puede explicar alguien? ¿Dónde se supone que tengo que ir? Pues me estoy empezando a poner nervioso De verdad Por aquí no es Por aquí no es, te lo digo ya Por aquí no es ¿Dónde estoy? ¿No había venido aquí? Ay Dios, que es un normal que soy Buah ¿Cuál será? No sé cuál es En fin, bueno Voy a probarlas todas ¿De izquierda a derecha? De verdad Vaya menudo pedazo de trozo de asco De nivel ¿Lioso? ¿Sin motivo? ¿Sin necesidad? A ver el segundo Nada, el tercero El cuarto Me cago en mi vida, macho No sé si voy a tener dinero suficiente para... Sí, sí que tengo Para comprarme la última de vida Hala, vámonos Adiós Adiós ¡Uf! Hala Muerte a Bowser No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! Sí, hombre Narices ¿Qué ocurre, macho? ¿Qué me pasa? El juego no quiere que me lo pase ¿Qué ocurre? Antes del último encuentro ¿Debes rescatar a todos los Toads que falten? Venga, adiós A todos los Toads Que los salve En fin No me acordaba de esto Lo haré fuera de cámaras otro día Lo dejo Vale, subiré un vídeo Matando a Bowser y ya está Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós Madre mía, macho